Y desconociendo todo este complejo panorama, el primer fin de semana de toque de queda continuo en el Valle de la Urrá concluyó con más de 3.200 comparendos por el incumplimiento del decreto. La línea 123 recibió más de 36.000 llamadas, en su mayoría por perturbación de la tranquilidad, producto de fiestas y aglomeraciones. Según la policía, los jóvenes son los mayores infractores al cumplimiento de las medidas del toque de queda, realizando fiestas clandestinas. Fueron 2.484 comparendos en Medellín. La población juvenil, la población de mayor incidencia y responsabilidad y la más afectada por el virus en este pico de contagio. Por lo cual, repito, estamos hablando desde la vida y la integridad de todas las personas. Acaten, por favor. En redes sociales hicieron denuncias por fiestas clandestinas. Las personas estaban sin tapabocas y sin distanciamiento social. Lo mismo ocurrió en el municipio de Caramanta, en donde quedó registrada una fiesta. En el corregimiento Alegrías del municipio de Caramanta, llega un establecimiento abierto al público. En su interior se encontraban 50 personas aproximadamente partiendo e ingiriendo bebidas embriagantes, generando la suspensión temporal de la actividad económica de este establecimiento. Los sectores con mayor número de comparendos fueron Manrique, Aranjuez, Robledo, Santa Cruz, 12 de octubre y Castilla.